¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ay no! ¡Ayuda! ¡Especuante! ¡Necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Por favor ayúdenme! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias chicos! ¡Sí! ¡Woo! ¡Y ahora! ¡Ahora moriré! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Está haciendo mucho calor! ¿No lo crees? ¡Dame una paleta! ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Frescante! ¡Oh no! ¡Este auto me está matando! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti sí! ¡Vamos a quemarlo todo! ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos a infestarla! ¡Soy un balón de voleibol! ¡Jugando basquet! ¡Pero que absurdo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Game over! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Encante esta flor! ¡Juella abeja! ¡Largo de aquí! ¡Que te largues, técnico! ¡Oye! ¡No! ¡No! A ver... ¿Quién eres, idiota? A ver... ¡Vamos a explotar esto en 3, 2, 1! ¡Ah! 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 A ver... ¿Despierto a este idiota? ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¡Lo vamos a despertar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No voy a morir! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡Mmm! ¡Un poco de magia! ¡Un rayo aquí! ¡Y me voy! ¡Tarán! ¡Aquí estoy, perras! ¡Miren esto! ¡A ver! ¡Otro más! ¡Sí! ¡Falta uno! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Es una espada de goma! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Muchas diamantes! ¡Sí! ¿Y tú qué me ves? ¿Ah? ¡Este es mío! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Moriremos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Vamos! ¿Qué te sucede, idiota? ¡Muere! ¡No! ¡Yo no quiero morir! ¡No! 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 ¡No!